Muy buenos días, estimados estudiantes, una vez más con este es su programa Cápsulas Educativas, que espero que los esté analizando, los esté viendo, los esté comentando, espero sus respectivos comentarios en clase. El día de hoy vamos a hablar de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y vamos a tratar de dar unas pinceladas al respecto. Usted deberá buscar un caso en específico en cuanto a la jurisprudencia nacional o internacional para hacer derecho comparado y analizarlos en clase. La responsabilidad penal de las personas jurídicas se colite del artículo 51 del título tercero del libro primero del Código Penal que habla sobre las penas. En su capítulo primero tenemos las clases de pena. Entonces el primer párrafo de ese artículo 51 nos dice, cuando una persona jurídica sea usada o creada para cometer delito aunque no sea beneficiada por él, se le aplicará cualquiera de las sanciones siguientes. Desde este primer párrafo se coligue que según la legislación penal panameña pueden ser responsables, es decir, incurrir en la comisión de una juradictiva, tanto una persona natural como una persona jurídica. Entendemos que la persona jurídica es un estamento jurídico. Muchos expertos dicen, pero un estamento incorpóreo a quien se va a sancionar son a las personas naturales, sí, las personas naturales que conforman esa estructura. Y la sanción que se le va a dar a esa persona jurídica como tal va a ser que en el mayor de los casos se disuelve, se le va a establecer multas que pueden ir de los 5 mil hasta los 100 mil dólares, nunca serán mayor al doble del beneficio obtenido, ni de la lesión patrimonial que hayan causado. Entonces, estamos hablando de 5 mil a 100 mil dólares, otra de las sanciones y tal que se le prohíba por un tiempo no mayor de 5 años el de contratar con el Estado. Pero es importante que se establezca que la persona jurídica también es responsable penalmente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto a la estructura de su directivo, de sus accionistas y de sus miembros, tendrán que responder solidariamente con sus bienes y serán ellos, en mayor de los casos, en el peor de los casos, quienes irán a prisión, también la estructura jurídica como tal, porque puede ser hasta disuelta cancelarse su aviso de operaciones, cancelarse de su licencia. Entonces, la estructura jurídica como tal también es sancionada. Esta situación no ocurría con antelación. Aquí tenemos que hay un vínculo con todos los delitos vinculados con el narcotráfico, blanqueo de capitales, con la delincuencia organizada, la asociación ilícita para delinquir. Hay muchas empresas y muchos tipos de sociedades que se prestan para la comisión de esta figura electiva, las llamadas offshore, las llamadas sociedades holding, que son formas de sociedades anónimas. Estas estructuras jurídicas, en la mayoría de los casos, son utilizadas y son creadas para la comisión de delitos con su pretexto que es imposible que una persona jurídica incurra en la comisión de una figura electiva, puesto que al final, las personas que son sancionadas son las personas naturales. Sí, son sancionadas las personas naturales, pero también el ente jurídico incorpóreo tiene una sanción porque ha sido utilizado para la comisión de esta figura electiva, que también puede darse de manera doloso o de manera culposa. Eso va a depender de la finalidad para la cual fue creada por las personas naturales. Si fue creado un negocio lícito, como una lavandería o como un restaurante, pero este fue creado con un negocio producto del narcotráfico, aquí hubo un blanqueo de capitales, la figura como tal todavía no ha realizado una figura electiva, no ha realizado un delito, pero lo hará si ese restaurante que fue creado con dinero del narcotráfico, a través de él se va a blanquear capitales. ¿Cómo se puede blanquear ese capital? Porque hay dos carregistradores, una que está a la vista del público y otra en una oficina y cuando se está marcando allí que hubo cuatro pedidos de comida, arriba se marca que hubo 20 o 14 pedidos de comida. Allí se está blanqueando capitales en esa forma. Entonces yo estoy utilizando una estructura jurídica para incurrir en la comisión de un delito y yo como Estado que tengo la facultad punitiva, yo tengo que buscar los mecanismos legales para controlar o disminuir la comisión de esta figura electiva y uno de esos mecanismos es establecer que la persona jurídica como tal también responde penalmente y una de las formas de responder penalmente por ejemplo la disolución de esa sociedad, esa empresa, inhabilitarla para realizar algún tipo de contrataciones. Esto es muy discutido, esto es muy discutido en el medio. Sin embargo considero que esto es viable, que esto es algo lógico posible porque es que hasta a través de la misma estructura jurídica del Estado se puede utilizar para la comisión de un hecho jurídico, usted me va a decir, bueno doctora, pero no se puede desaparecer el Estado. Si no se puede desaparecer el Estado, pero se pueden buscar mecanismos de control a nivel estatal para controlar y evitar que a través del Estado se incurran en la comisión de figuras delictivas, esas contrataciones públicas, hacer una revisión para evitar contrataciones ficticias, para evitar el monopolio de las contrataciones, eso entre otras cosas. Este, aunque es un solo artículo, que es el artículo 51, es un artículo que tiene varios matices y del cual se derivan varios aspectos. Hemos visto su vínculo con figuras delictivas claves, sobre todo, todo lo relacionado con blanqueo de capitales, todo lo relacionado con el narcotráfico, trata de personas, entre otras cosas. Mis queridos estudiantes, aquí damos por concluido un bloque de 12 programas con 12 temas distintos que usted se dará a la tarea de ir analizando y desarrollando con los libros de texto, con la bibliografía dada en clases, con nuestra página web, con las redes sociales, para que en el salón de clases nosotros tengamos una lluvia de ideas. Elabore un cuestionario de preguntas con relación a los diferentes temas que usted ha visto en estos programas de cápsulas educativas y ya yo le indicaré la fecha en que en el salón de clases discutiremos lo mismo. Muchas gracias y nos vemos en los próximos programas. Hasta luego.